En 2015, tras albergar la cumbre del hábitat, el importante Museo Nacional de Ecuador había quedado cerrado al público en un ambiente no exento de polémica. Pero hoy, este recinto, que cuenta con más de mil bienes patrimoniales distribuidos en 5 mil metros cuadrados, tiene buenas noticias. Veamos. El Museo Nacional reabre sus puertas y presenta un renovado espacio fundamental en el desarrollo cultural y patrimonial de Ecuador. Después de un año de conceptualización, armado y manejo de contenidos, el recinto de identidades ecuatorianas conserva la más grande colección de bienes ancestrales, variedad de obras de arte de diferentes artistas y épocas, además de bienes culturales arqueológicos de diversos periodos de la historia ecuatoriana. Con su readecuación, el Museo Nacional exhibirá alrededor de mil bienes, de los más de 650 mil que pertenecen a la colección nacional. La exhibición está atravesada por cuatro ejes de discurso museográfico, participación y ciudadanía, género e interculturalidad, producción de conocimiento y memoria y patrimonio. Los aromas futuros nos reina todavía. O sea, es un museo que tiene un buen tomado con un nuevo concepto en la museología a través de ejes temáticos y ejes transversales que van a dar al visitante una idea más pormenorizada de ciertos temas que han sido vitales o fundamentales en el desarrollo de los procesos históricos de la nación. El Museo Nacional responde a una estrategia gubernamental para promover los museos de Ecuador dentro de un sistema nacional de museos propuesto en la Ley de Cultura. A partir de ahora cuenta con tres salas para exhibiciones temporales, un área lúdica interactiva y muchas sorpresas más. Con información de la oficina en Quito, Ecuador, Noticias Xinhua.